Hoy Te vuelvo a encontrar El tiempo no borró Los momentos que viví con vos Yo Te siento como ayer Pero yo sé muy bien Que es difícil volver a empezar No dejaremos que mueran El amor de ayer prometimos alcanzar Las mañanas Que soñamos Despertarnos Abrazamos Amor No Sé bien que no es así Muy pronto volverás Y mis labios ya no encontrarás No dejaremos No dejaremos Que mueran El amor de ayer Prometimos Alcanzar Las mañanas Las mañanas Que soñamos Despertarnos Abrazados Abrazados Las mañanas Las mañanas Que soñamos Despertarnos Abrazados La 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 la